Las grandes ciudades tienen grandes almas y aquí hay grandes almas y grandes ganas de hacer esta ciudad grande. Yo quiero hacer los mejores cuatro años de la historia de Santa Marta, pero lo quiero hacer con ustedes, lo quiero hacer con la Universidad del Magdalena. Así que de parte de las almas de la Universidad del Magdalena, cuenten con nosotros para hacer esta ciudad más grande. Santa Marta tiene la mira en sus 500 años y la Universidad del Magdalena crea rutas para avanzar en ese camino de siembra por una mejor ciudad gracias a la firma del convenio Marco de Cooperación con la Alcaldía Distrital. Comprometidos por Santa Marta es el nombre del plan de trabajo propuesto por la Alma Mater y que incluye 10 propósitos entre los que se destacan. Uno, el plan de desarrollo y la competitividad. Dos, las actividades para la conmemoración de los 500 años. Tres, los temas de educación. Cuatro, cultura. Los temas de salud, los temas de desarrollo económico y competitividad. Los temas de sostenibilidad ambiental y desarrollo regenerativo. Los temas de gobernización administrativa, prácticas profesionales y la infraestructura colaborativa. Luego de 16 años, la Alcaldía del Distrito de Santa Marta vuelve a ver en Unimagdalena un aliado clave y estratégico. Cada vez que me inviten a la Universidad del Magdalena, que tengan que traer a mi equipo de trabajo, todo el gabinete lo traen. Porque voy a conseguir cosas para Santa Marta, porque vamos a hacer sinergia por la Universidad del Magdalena. Me mudo con todo el gabinete para acá, Pablo. Desde esta Casa de Estudios Superiores se ha venido contribuyendo a mitigar el problema más grave que padece Santa Marta, la falta de agua. El rector aprovechó para hacer un llamado al respecto. Nosotros con Lesmar estamos entregándole a los barrios vecinos 800 metros cúbicos al día. ¿Qué necesitaba el alcalde? Que nos permitan operar el pozo 24 horas, porque solo tenemos una licencia para dos. Y ese pozo tiene más o menos 34 litros por segundo. Entonces, con lo que hoy da agua, la Universidad pasaron de tener agua dos días a la semana a tener cuatro. Si ampliamos la operación y el acuerdo con Lesmar es que ellos asumen los costos de energía adicionales, pues van a tener agua todos los días. Una vez más, la Universidad está dispuesta y comprometida para construir la ciudad que los samarios merecen. Servidores públicos, para servir al público, no para servirnos de lo público. Y la gran herencia que le vamos a dejar todos a nuestros hijos y a nuestros nietos es una ciudad transformada. Muchísimas gracias. Aún más incluyente e innovadora.